¿Qué es la Comuna de Huechuraba? Bueno, en la Comuna de Huechuraba se están construyendo muchas viviendas de los distintos programas del Ministerio de la Vivienda. Tenemos, de hecho, ocho programas del Fondo Solidario y dos programas de integración social. Estos diez proyectos representan alrededor hoy día, alrededor de dos mil viviendas que se están construyendo en proceso de iniciarse acá en la Comuna de Huechuraba. Para gente, en lo posible, normalmente, de la Comuna de Huechuraba. Esto es tremendamente importante porque las metas que había para esta comuna, dado el déficit, eran bastante menores. Y finalmente se llegó a esto y esperamos que las viviendas sean de buena calidad, que tengan un conjunto de condiciones de metros, 57 metros, 56 metros cuadrados de construcción y tengan un conjunto de otras condiciones para vivir mejor. Bueno, yo creo que una de las felicidades más grandes que puede tener una autoridad es poder entregar viviendas. Uno sabe que no es solo para una persona, es para una familia entera, pero esa familia integrada con otro, haciendo sociedad. Por lo tanto, me siento muy, pero muy feliz en este día de poder resolver un problema angustiante para 206 familias y que ciertamente también van a tener al interior de Huechuraba vivienda propia. Yo invito a todas las personas que quieran luchar por una casa que les digan que se puede. No importan los años, no importan las puertas que tengan que golpear, porque todo se puede. Estamos todos súper contentos porque han sido 15 años de espera para estar hoy día en esta instancia de poner nuestra primera piedra. Don Luis Belmar, por favor, si deposita la piedra aquí en este lugar. ¡Gracias!